En el marco de la estrategia de priorización y con enfoque diferencial adelantada en los territorios para contrarrestar la violencia de género contra la mujer rural y en especial contra la mujer indígena, la seccional Cali el día de hoy judicializó al señor Arlex Fernando García Medina, concejal del municipio de Viges, quien al parecer agredió a su excompañera sentimental, una mujer en estado de embarazo y perteneciente a esta población de especial protección. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 12 de septiembre, cuando en medio de una discusión el procesado habría maltratado física y verbalmente a la mujer, además de someterla presuntamente al abuso sexual. Luego de su captura por parte de investigadores del CTI y la Policía Nacional en ese municipio, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con violencia intrafamiliar agravada. Con fundamento en los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando a la mujer en todo el territorio nacional con resultados.